Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos el fin de semana con todo el ánimo del mundo y agradeciéndole a usted que siga sintonizando Telesaltillo, número uno, número uno. No tenemos por qué decirlo en contenido informativo y en programas. Gracias también por todas sus llamadas, todas sus opiniones, todos sus comentarios y todos sus señalamientos hacia la autoridad. Así que llámenos 844-110-1010 y pues a jalar, ¿no? Esta cosa no debe pararse, dijo ayer el gobernador. No vamos a dejar la reactivación. Lo que sí tenemos que hacer es andar con más cuidado. Usted va a ver hoy en todos los periódicos que tenemos una cifra récord de contagios. Vamos a poner la gráfica de cómo amanecemos hoy con el COVID en Coahuila. Y sí, es muy llamativo decir que es un día récord de contagios, pero como que no nos deja el mensaje que tenemos que cuidarnos. Entonces, yo quisiera amanecer hoy pidiéndole a ustedes que se cuiden, que este fin de semana se queden en casa, que no salgan, que solamente para lo esencial y si salen, que salgan bien protegidos con su cubrebocas, doblado dos, tres veces una tela o si usted tiene la posibilidad de usar un cubrebocas, úselo. Según nos comentaba el doctor Carrillo, aquí a Periódico Zócalo, antier, dijo que 28 hospitalizados más y cerraban saltillo. Regresábamos a restricciones en cuanto a actividades no esenciales y ayer hubo dos hospitalizados más en Saltillo, de tal suerte que 26 casos más íbamos a perder los gimnasios, vamos a perder los restaurantes al 50. Vamos, lo peor de todo, vamos vergonzosamente a tener que restringir algunas actividades y Saltillo es un pueblo muy educado. Yo le pido a la raza de Saltillo y de Coahuila que se cuide. Ayer tuvimos 239 nuevos contagios. De estos, 70 en Torreón, pero en Saltillo tuvimos 39. Aquí en Saltillo tenemos 210 casos activos que no son nada comparado con los de Torreón o Acuña. Acuña es una pandemia, ahora sí que brutal, ¿no? La raza que me está viendo en Acuña, es lo mejor que pueden hacer allá, es resguardarse. Y están pagando ahí gustos pasados del alcalde, un tal Roberto de los Santos, que no sirve para nada, que ni siquiera iba a las reuniones del subcomité norte. Es terrible porque compare usted Acuña con Piedras Negras, Piedras Negras es más grande que Acuña y Claudio Bresa está haciendo un mejor trabajo que Roberto de los Santos. Pero en general habrá que cuidarse mucho. Yo le pido que evite más contagios porque nos va a costar muy caro a fin de cuentas. Ese es mi llamado el día de hoy, quédese en casa este fin de semana. No nos cuesta nada, no nos cuesta nada. Tenemos, la televisión tiene muy buena programación, nosotros tenemos incluso hasta noticieros todo el sábado, novelas muy buenas y películas los domingos en la mañana, yo no me las pierdo. Llévesela tranquila, por el bien de su familia. La gente se muere y se muere muy rápido, muy, muy rápido. Ese es mi mensaje el día de hoy. Son las 6.34 en la mañana y mientras nos comunicamos con Monserrat Rodarte, que ayer se llevó el día con este enlace al final del programa, que ya después no supe porque no tuve oportunidad de ver a Chuchuy, pero ¿sí le siguieron ahí, Janet? Sí, licenciado, continuó Jesús Jiménez y Edith Mendoza con este tema acerca del bebé que abandonaron en Ramos Arispe. La mamá comentaba que ella iba a pelear por la custodia, que ella no entendía por qué había sucedido esto. O sea, la abuela. Ajá, la abuelita. Que siempre había apoyado a su hija, que era muy buena madre con su primer hijo, que ella no entendía por qué o qué pasaba en la cabeza de su hija y que la iba a apoyar en todo lo que sucediera. Ayer me comentaba un televidente, me decía, a mí se me hace que el papá del bebé es el abuelo. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque la señora, porque está muy raro que lo hayan ocultado, pues no había necesidad. Y segundo, porque cada vez que le preguntaban del papá, o sea, del papá de la niña, de la muchacha, del abuelo, la mujer siempre le sacaba la vuelta. Esas son especulaciones del público, válidas, cada quien tiene su cabeza. La verdad es que ya son muchos los casos de niños abandonados aquí en Saltillo en los últimos cinco días. Mire, viene Jaime Bueno la próxima semana, es el presidente de la bancada de Irpín del Congreso, y le vamos a proponer ya muy en serio, porque Jaime Bueno sí nos escucha, meter una iniciativa, la podemos meter nosotros como ciudadanos, pero qué mejor que alguna bancada nos apoye. Y le voy a invitar a Marcelo Torres también y le voy a hacer la misma petición, de que se endurezcan las penas. De hecho, matar a una hija son 60 años, o sea, ya qué más condena quieren los que matan a una niña. Pero en el abandono de un bebé debe haber penas muy duras, muy duras. Quitarles al niño es lo de menos. Hay que meterles a la cárcel, porque es la impunidad la que hace que la gente le siga valiendo. Cheto, vamos a ver, y aquí tengo yo una gráfica, de cuántos niños han sido abandonados en Saltillo este año. Y la cifra es espantosa, porque la verdad es que son muchos, ¿verdad? El día 18 de febrero, una señora mentirosa, enferma, fingió el robo de su hija Carol Naomi, que tenía cinco meses. Ella dijo que iba saliendo de una tienda y se la arrebataron. Así es. Pero eso fue falso, ¿por qué? Todo el mundo decía que nunca vieron nada. No, ya ellos, toda la gente decía que ellos vieron que traía una cobija, pero no sabían si traía la bebé. Y realmente, pues, solo fue una pantalla, porque al final la encontraron abandonada. Bien dicho, traía una cobija, pero nadie vio a la bebé. Y al otro día va ahí la vienta, ahí en la colonia Bellavista, como si fuera un perro. Que me perdonen las autoridades que investigaron este caso, pero simplemente el hecho de haber ocultado que la niña murió de una broncoaspiración y luego haber tirado el cadáver, pues, a mí nada más, así de entrada, me da la sospecha de su culpabilidad, ¿eh? Así es, licenciado, porque si murió de causas, por así decirlo, naturales, no tiene por qué vaya ocultarlo, no tenía por qué actuar de esa manera. Eso fue en febrero. Estamos hablando de seis meses. Cuando yo le digo que son cinco abandonados, son uno cada mes prácticamente. Luego, se vino así que como que en cascada. A partir del 7 de julio abandonan a dos gemelos en el parque lineal de la Bella. Uno de ellos con un golpe en la cabeza. También un caso que todavía no es esclarecido, no se sabe quién tuvo los bebés ni cómo quién los dejó. O sea, no puedo creerlo. O sea, pero ya vemos que las madres tienen a sus hijos ahí en terrenos, ¿verdad? Ahora, después del 7 de julio, pues, vino el caso lamentable de Sergio N., que según las versiones que yo tengo, Inesita sí fue violada, y sí fue violada aparentemente por Sergio N., y la madre anda huida. Fíjese nada más. Así es. En el primero, la madre la abandona a fin que el robo de su hijo. Luego, en el segundo caso, una madre abandona a dos bebés. En el tercer caso, una madre huye. Ya, y deja ya a su hija. Solo dice que le duele que haya muerto su hija, que la va a extrañar, pero desaparece. Y en el último caso, pues, el que tuvimos ayer aquí, al aire, también es abandonada. Si los vecinos no salen, pues, ahí se queda la bebé. Igual se la come un perro, las ratas o algo. O sea, muy mal, muy mal. No tienen madre, en serio. Ahora, mi amiga Monse, que ya está lista al aire, quiero decirle, Monse, que su nota, no solamente... Oye, Monse, hay que llamarle ya Monse titulares. Monse, ocho columnas, Rodarto, porque a cada rato se lleva la de ocho columnas de locales, la titular de locales de ayer, y hoy de nuevo se lleva la de ocho. Y no solamente con nosotros, hay otros periódicos que circulan aquí en Saltillo que no lograron lo que nosotros, ¿verdad? Lo que nuestro cuerpo reportero... Mire, vamos a ver la nota. Ponme la del otro periódico, que Blurrie, échale 6.40 de la mañana. Y pues, para que se vea... Este... Claro, familiares desconocían embarazo de Wendy. Y entonces, en la nota dicen que ellos no tuvieron acceso a nadie. Ya no pudieron hablar con nadie. Así es. Pues, hay que levantarse temprano. Y luego, ahí dice... Dijo para una televisora local. ¿Cómo? ¿Cómo? Dijo para una televisora local. Ah, no lo entendí. ¿Puedes decirlo más lento? Dijo para una televisora local. Ah, ok, qué padre. Bueno, Monse, buenos días, amiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, ya aquí, desde la colonia Armillita, en el municipio de Ramos Arispe, pues, comentando esta historia del día de ayer, pues, le dimos a conocer a través de este espacio y posteriormente seguimos dando seguimiento a este tema. Pudimos hablar con la madre de Wendy y, pues, una clara historia que está aún muy enredada. Sin embargo, pues, este fue el sentir, al menos, de la abuela de esta bebé que, pues, la haría llamar como milagros. No, mija, pero tú me hubieras hablado. Yo corro, le hablo a la ambulancia, le grito a mamá o a ver a quién, mija, pero tú me hubieras dicho. Llevar un embarazo en secreto posiblemente no fue lo mejor para Wendy, quien al no decir a su familia que estaba a punto de dar a luz a su bebé, prefirió vivir este acontecimiento en silencio, en el patio de su casa. En eso a mí me dio la curiosidad de fijarme hasta acá. Y yo veo que un oficial lleva entre sus manos un bebito. Y yo me vengo, o sea, y le digo yo a mi esposo, oye, ¿llevan un bebito? Y él me dice, ¿no estás loca? Le digo, sí, ¿llevan un bebito? En eso le digo, yo me meto, pero al meterme yo volteé para allá porque como vi agua, yo esa agua la vi que traía sangre. Y yo hasta le dije a mi esposo, ¿por qué hay agua con sangre? Dice él, ¿sabes qué dice Wendy? Que ella vomitó. Entre escombros, tierra y objetos olvidados, fue como la joven de 19 años dio a luz a su bebé. Un río de sangre marcó el lugar que después sería pieza clave para dar con el paradero de la joven, quien al no encontrar una solución más práctica, tomó a su bebé en brazos y con todas sus fuerzas, aún en su pesar, pasó a su bebé envuelta en una camisa por un pequeño espacio que divide su vivienda con la del vecino. Las marcas de sus manos ensangrentadas, ubicadas sobre ambas paredes, ahora provocan que su madre imagine lo que tuvo que vivir su hija en total silencio para evitar que su familia se diera cuenta. Momentos después, lo que parecía como una trágica despedida para Wendy fue un momento en el que pidió perdón a su pequeña por lo que estaba haciendo. Ella se recargó con todas sus fuerzas para poner a la niña, porque nomás, o sea, ella nomás me dice, es que puse a la niña así. Dice, en ningún momento la aventé, en ningún momento le hice un mal. Dice, porque yo todavía cuando la estaba poniendo yo le pedía perdón. Dice, pero es que como yo ya no la oyí, más que llorara, dice, yo pensé que ya se me había muerto. Es la madre de Wendy, quien ahora relata la historia, pues aún en su consternación, no entiende cómo es que su hija tomó esta decisión, pues ya había demostrado ser buena madre al hacerse cargo de su primer hijo de apenas dos años. Dice, me quema y me agarré y para que no se golpeara la, la puse en una camisa de mi papá, así, y por eso estaba aquí pegada a la barda del vecino. Ahora, Rocío Figueroa, madre de Wendy, conociendo la situación, buscará que las autoridades le cedan la custodia y así, poder ver crecer a su pequeña Milagros, quien lejos de ser su nieta, ahora sería su hija, pues considera, es sangre de su sangre. Con imágenes de Gerson Cardoso y edición de David Fuentes, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Y es que al menos estar en esta colonia, conocer este suceso, entrar a la casa en donde dio a luz, pues la verdad es que sí es un tanto escalofriante conocer todo lo que pasó a esta joven para estar en silencio, dar a luz y que si su familia no se enterara de esta situación, según la mamá nos comentó el día de ayer, pues ella inició con malestares, sin embargo, pues le había dicho, esto es solo un dolor de estómago, traigo vómito, traigo diarrea, al momento de que se alivia, todos estaban dentro de la casa, ella estaba en el patio dando a luz, en total silencio, pudimos ver cómo se ven las marcas de las manos, ensangrentadas sobre la pared, y la verdad es que pensar en todo el suceso, el hecho que pasó a esta joven, pues también deja sin palabras prácticamente. Lo que pasó el bebé, olvídese de la mujer esa, lo que pasó la bebé, imagínense, recién han sido abandonados, qué poca madre, en serio, o sea, a mí eso me indigna, no hay perdón para esa mujer, o sea, cómo va a abandonar a su hijo, a su hija, o sea, qué les pasa, dónde está la moral, así como aflojan, todos los días, no saben ni quién es el padre, así como andan en el TikTok empelotándose y haciendo videos, o en Instagram, o en Facebook, enseñando todo, y acostándose con, revolcándose con quien se les pasa encima, por eso los padres no lo reconocen, porque no saben ni quién es el papá, ¿verdad? O sea, en serio, nos falta más, un poquito más de educación, un poquito más de moral, un poquito ir más a la iglesia, o sea, tener madre en Montserrat, educarse, una mujer como usted, licenciada, profesionista, pues jamás va a abandonar a sus hijos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí, la verdad es que si te pones de lado, y te pones como mujer, pues dices, la verdad es que yo nunca abandonaría, independiente de la situación, desconocemos, si sepan los familiares, o lo están ocultando, quién es el padre del hijo, sin embargo, pues como mujer, no harías eso. No, y no tarden en salir libre, eso es lo peor de todo, van a andar libre, como la de la Bellavista, que fingió que se lo robaron, van a andar libre, como la mujer que abandonó a sus gemelos, van a andar libre, como la mujer que huyó, después de que su amante, mató a su bebé, hay mucha impunidad, eso a mí me molesta muchísimo, yo la quiero felicitar por su trabajo, Montserrat, cada día, nos enseña, que es capaz de eso y más, ánimo. Muchas gracias, estaremos muy al pendiente, muy buen día. Buen día. ¿Y usted cuándo va a tener un bebé, oiga? No, para tener un bebé hay que tener no solo las ganas, sino tener la economía, el sustento, un hogar, un techo, para poder llevarlo, y que esté seguro totalmente. ¿Cuánto tiene casado usted, oiga? Apenas voy a cumplir un año. No, está de luna de miel, hombre, hombre, está en la mera miel, de la luna, está con madre. Vámonos al clima con Janet, que ya dijo ayer que iba a llover, ojalá sea cierto. Ayer llovió en mi casa, estamos, salimos todos, mis ocho perros, mi esposa y yo, a darle gracias a Dios, porque llovió un milímetro, pero algo llovió, eso es muy bueno. Aquí está Janet, buenos días, amigos. Así es, ahora vámonos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana ya se presentan temperaturas de dieciocho grados centígrados. Aquí en la ciudad capital, el viento que sopla del sur de siete kilómetros por hora y humedad en un setenta y cuatro por ciento. En cuanto a las próximas horas, espera que estemos presentando temperaturas bastante calurosas para la ciudad capital. Las próximas horas aquí en la ciudad se van a ver con temperaturas de dieciocho a veinticuatro grados centígrados, doce y dos de la tarde, entre veintiocho a veintinueve, y la precipitación comienza a hacerse presente desde las doce del mediodía con un veinte a veinticinco por ciento. En cuanto a la temperatura máxima que vamos a alcanzar en la ciudad capital, va a ser de veintinueve grados centígrados con mínima de quince, precipitación un veinticinco por ciento y el viento que va a soplar del este en oeste de once kilómetros por hora. Para la Sultana del Norte, rápidamente treinta y cinco grados, la máxima mínima de veintitrés y el viento que va a soplar del este en oeste de siete kilómetros por hora. Extreme precauciones y manténgase bien atento en cuanto a los cambios que se vayan teniendo conforme pasen las horas en el ámbito del pronóstico del tiempo. Continuamos con más después de esta pausa comercial. La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. La Plaza de Armas es símbolo de nuestra ciudad, pero ¿sabías que también es la plaza más antigua? Durante el virreinato se le conocía como Plaza Real y durante el último cuarto del siglo XIX como Plaza de la Independencia. Cuando pases por ahí, recuerda que estás en un lugar lleno de historia. Tele Saltillo, la tele diferente. Todos queremos que se acabe la cuarentena, pero nadie quiere que se acabe el agua. En estas semanas se ha disparado el consumo de agua y en Saltillo dependemos del agua de la lluvia y, como sabes, es poca. Si seguimos así, ¿nos la vamos a acabar? Ahora, más que nunca. Valórala, cuídala. En Aguas de Saltillo estamos contigo. Tele Saltillo te regala 200 tablets en este Regreso a Clases. Mándanos un video de máximo un minuto al 844-1101010 en donde respondas estas cuatro preguntas. ¿Cómo te cambió la vida el coronavirus? ¿Qué enseñanza te ha dejado esta pandemia? ¿Qué estás haciendo para sobrevivir a esta contingencia? ¿Por qué crees que vale la pena luchar contra el COVID-19? Pueden participar estudiantes en las siguientes categorías. De primero a tercero de primaria. De cuarto a sexto de primaria. Secundaria, preparatoria y universidad. Los mejores 200 videos serán premiados con una tablet que será muy útil en el próximo Regreso a Clases. Tele Saltillo La tele diferente Edgar Javier Suazua El nuevo conductor de Tele Zócalo Vespertino Edgar Javier Suazua La nueva cara de la noticia Tele Zócalo Vespertino De lunes a sábado a las 2 de la tarde En Tele Saltillo La tele diferente Esta rola hermosísima rola de Abba déjala pondeada me hace recordar mucho a mi hermana Amparo Irene Amparo Cuando ella nació estaba esta rola bueno ya estaba más grandecilla bailaba le poníamos la rola mamá papá y ella se ponía a dar vueltas a mi hermana Irene Dios te bendiga besos hermana Pero luego la raza le gustó para bailar en los antros del ambiente Todavía existe el Divas a ver los que saben de ahí arriba Gabo dice que sí ¿Qué otro? Es cierto Bueno la raza la raza de San del Redo pues y con muchas razones están enojados porque este año también les ha ido mal a la raza de LGBTI porque así como abandonan a los niños en la calle y a los bebés pues se sigue humillando muchísimo a los homosexuales se les sigue discriminando y ya ya están hartos entonces mañana van a hacer una caravana debido a la austeridad la austeridad del COVID pues nomás es de la de la de la margarita a a a plaza galerías van a subirse a los carros hasta ahorita tienen 35 más el mío que es el 36 y si se puede voy a trepar uno o dos al cofre sí de una vez como si fueran las reinas se acuerda que antes ponían a las reinas de la de los charros y de los carros ahí está el líder de de San Alredo es mañana a las cuatro y media de la tarde ahí en la margarita por si usted quiere apoyarlos y yo y mi esposo y yo vamos a ir apoyarlos y vamos a hacer la caravana con ellos y ahí nos vemos a las cuatro y media al rato vamos a tratar de hablar con este hombre Saúl Garza lo va a buscar y ojalá lo encuentre para que nos invite él personalmente bien bueno pues que ayer como en la como a las tres de la tarde estaba su servidor soriano su charro negro en su casa creo que acababa de comer y me llegó un boletín de Guadiana que me manda mi amigo Alberto Hurtado cuyo padre hace unos tamales fantásticos saludos a Néstor Hurtado padre y este y generalmente hablamos de comida yo no no crea que yo tengo pláticas muy elevadas entonces me dijo que Guadiana que Guadiana andaba en una reunión no sé dónde ah no amigos de Monclova los invito a una conferencia de prensa Guadiana a los de la prensa y cuando vi que estaban en Monclova de inmediato le mando un mensaje a Alberto y le dije compadre vete aquí y cómprame chicharrones pago al ver 500 pesos de chicharrones los que están en estancias ahí pasando la huaca Polo Ramos y yo somos aficionados Polo Ramos el jefe de información aquí de periódico Zócalo y escribe Palacio Rosa y Polo y yo somos fan yo soy fan de la comida de Polo que deberíamos hacer una nota del brisket de la picaña de todo lo que hace este domingo ya me dijo que va a ser que mamá que va a ser que vas a hacer Polo no me acuerdo pero yo ya estoy apuntado el tema acá es que le digo Alberto ve y cómprame chicharrones y dije y mándame una foto para tuitear que Guadiana ya anda en Monclova y me manda una foto donde está esta me la manda oye pues ahí está Guadiana y el pelado que está ahí con él es un tal Bortoni Gerardo Bortoni que es el presidente de la unión de organismos empresariales de Monclova terminando la reunión y yo creo que hay un delito aquí en Coahuila que si tú estás esparciendo una enfermedad tú puedes ser sancionado por la ley ahí está el señor Bortoni con Guadiana terminando la conferencia de prensa ahí está otra vez Guadiana todos pues porque están en Monclova como están hombre están hasta el troncote porque están hasta el tronco estos son los empresarios más importantes de Monclova digo sin Alonso Ancira y Gerardo de Navides pero termina la reunión salen de ahí y el señor Bortoni anuncia anuncia que tiene coronavirus se está valiendo mal hazle el favor o sea como 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 vas a una reunión no lo digo por Guadiana que es un hombre joven Guadiana tiene menos años que yo igual aguanta la enfermedad pero ya somos adultitos mayores Guadiana y yo y hasta Alberto Hurtado yo creo y si Guadiana se llega a contagiar ha usado Guadiana porque no hay espacio ya en Los Ángeles en el hospital Los Ángeles mira como eres tan irresponsable ponme la foto donde se ven todos los empresarios de estar con coronavirus si si traes el examen es porque sentías algún síntoma se ve hasta coloradito el pelado yo creo que traía 40 grados de temperatura y y como te pones mira el canoso que está al fondo ese parece el papá de Guadiana y la va a quebrar parece el abuelito de Guadiana ya ves que a Guadiana no le salen canas yo le deseo lo mejor a Guadiana y no no perdono los chicharrones Alberto si los trajiste voy por ellos y llevo mis 500 pesos pero fíjate como es la vida yo pidiendo chicharrones no mandí no pero ahí mero mira ahí donde están hablando ahí lo empino ahí lo empino ahí lo está empinando o sea si así estaban hablando ya empinaron a ese y al de enfrente ahora esto fue en el restaurante Tierra Santa por si usted anda en Monclova ¿eh? ayer antier en la noche el contador Juaristi le informó a usted que el virus dura 16 horas ahí en el aire o sea que si usted va a desayunar ahorita Tierra Santa mocos le van a dar tronco por eso los adultitos mayores de 60 años no pueden entrar a los restaurantes ahora Guadiana tiene menos de 60 pero su abuelito que está al fondo no ahora de que se muere la gente se muere ayer se murió un párroco muy conocido en Acuña en la página de Facebook y en la página de la diócesis se dio cuenta de con un comunicado de Monseñor Alonso Garza obispo de la diócesis de Piedras Negras de la muerte del padre José Luis Chávez Martínez él es salesiano y era vicario de ¿de qué iglesia? por ahí ahí dice ¿no? mandé de San Juan Bosco era la iglesia de San Juan Bosco es correcto el hombre acababa de cumplir años precisamente 80 años y no sabe cómo se contagió tenía 52 años de sacerdote y como dice el el obispo en su comunicado que el padre de misericordia y Dios de todo consuelo lo reciba en su reino unámonos en oración por su eterno descanso dijo el obispo y usted hoy mañana cuando pueda cuando deba quédese en casa porque la gente se está muriendo es neta la gente se está muriendo ayer se pelaron ¿cuántos en Saltillo? como cuatro se murieron ayer quien sabe la gente se muere si cuatro y vamos a dar los nombres por si se fue a Tierra Santa como Guadiana con el señor cinco ahí le van los muertitos de coronavirus Ema Cortés de 82 años Ema Cortés Rizo de 82 años Paula María Galindo Aldaco de 58 Uy tanto ok tercer muerto Marcos Alvarado Carrizales de 70 y Ricardo Sánchez Torres de 51 nadie debe ir a mover y ser los 51 años nadie debe morirse los 51 estamos en el 2020 no en 1920 y finalmente murió José Luis Rocamontes de 71 años en Ramos Arispe tenemos un muerto de 58 otro de 47 y otro de 51 nadie merece morirse a esa edad ni a ninguna otra cuídese quédese en casa no se vayan regresamos nadie me trata como me trata Jesús yo con él soy importante todos los hombres me miran siempre pero me quieren para para eso nadie es perfecto yo sé que Jesús tiene sus defectos como los tienen todos nadie es perfecto solo cuando se convive en pareja se conoce al otro el último matrimonio feliz lunes a viernes 8 de la noche por Tele Saltillo la tele diferente en este lugar la gente está hecha de un tejido especial de carácter fuerte y amable aquí no nos deshilachamos cobijamos al que llega a nuestra tierra lo arropamos lo abrigamos somos el orgullo de un sarape que en sus hilos lleva la personalidad de cada uno de nosotros un tejido fuerte de muchos tonos y colores llevamos tatuado el nombre de nuestro hogar Saltillo tierra rica de hombres y mujeres fuertes de clima benigno todos los días nos despertamos para cumplir con su gente para cumplirte a ti extender nuestra mano escucharte para llegar y saludarte en casa para verte bailar para verte sonreír porque nos debemos a ti y a un compromiso tan grande como tus 443 años felicidades Saltillo te llevo en mi nombre te llevo en mi corazón Tele Saltillo una celebración diferente de lunes a viernes la ambición la codicia el miedo la traición y el amor conjugados pueden convertir al negocio del narcotráfico en un verdadero y peligroso infierno soltame guañita que yo quiero acabar con este perro el cártel de los sapos de lunes a viernes a las 7 de la noche solo aquí en Tele Saltillo la tele diferente y como siempre ya estamos de vez aquí con Sereno con la segunda entrega del pronóstico del tiempo acerca de qué va a suceder estos próximos 5 días aquí en la ciudad capital espera que el sábado y el domingo alcancemos 25 a 27 con mínima de 14-15 precipitación entre un 50 y un 60% lunes, martes y miércoles de la próxima semana igualmente la probabilidad de lluvia va a persistir entre un 50 y un 80% tome sus medidas de precaución para que no le tome por sorpresa estas lluvias que vamos a tener durante los próximos 5 días el lunes 27 va a ser la máxima mínima de 15 y para el martes y el miércoles 26 como máxima mínima de 15 a 16 hasta aquí el pronóstico del tiempo como siempre les recuerdo las 2 de la tarde yo voy a tener una siguiente intervención con mi compañero Edgar Suazo donde yo le voy a tener la información actualizada del pronóstico del tiempo para que usted esté bien informado manténgase el pendiente aquí en Tele Saltillo que tenemos toda la información completa 7 de la mañana con 6 minutos 18 grados la temperatura buenos días los saludamos con mucho gusto de nuevamente Rosalio y yo buenos días licenciado ¿cómo están? muy bien gracias por recibirnos ¿cómo ven Aguadiana? en fin oye si aquí nosotros que no vamos a anunciar que nos hacemos que nos hacemos exámenes cada semana exactamente y si no también un poquito más por si las moscas oye y sobre el tema este de las pruebas decías tú que está el hospital Ángeles privado ya saturado la región también está saturada y no nada más el tema hospitalario ayer yo platicaba con un funcionario de la Secretaría de Salud y me decía también el tema de la cantidad de pruebas también están ya saturados porque hay muchas personas como el contagio es comunitario y es muy grande pues tienen mucho trabajo mucho trabajo y la esperanza en la región aquí por ejemplo es el CRIT donde están haciendo las pruebas el CRIT del Teletón mira a mi edad yo ya estoy en un grupo de riesgos por ser hombre y por la angiotensina la hormona esta que tenemos los hombres tengo más posibilidades de enfermar por ser hombre por eso hay más hombres enfermos que mujeres tengo yo un marcapasos ¿eh? estoy obeso estoy viejo tengo muchos factores para que si me da a mí esa cosa me pelo hoy en la mañana estaba yo bañándome y cuando yo me baño tengo las mejores ideas decía estaba pensando yo si me regresaba a transmitir a la casa porque la situación está muy difícil muy difícil y decidí no irme a la casa a trabajar yo sé que el contador jurista me ayudaría pero yo prefiero dar el ejemplo a todo el mundo y entonces empecé a revisar todo lo que hago en el día todo minuciosamente yo soy muy zen yo siempre le he dicho a usted que hay que hacer una cosa a la vez hay que hacerlo muy lentamente y hacerlo hasta que uno la termina así es mi vida yo soy muy lento en hacer las cosas excepto en el trabajo que soy muy rápido y analicé todo mi día y me di cuenta que no me lavaba las manos lo suficiente y me di cuenta que cometo errores involuntarios estaba yo en la tarde tratando de meter mi carro a la cochera llegan los de la basura los saludo y les digo vengan con unos caguamas y saco un billete de 200 pesos para dárselo y se arriman todos al carro ¿sí? sí y yo no traía cubrebocas ni ellos y ellos no sé si están enfermos pero ya se me acercaron así como a Guadiana entonces dije estoy cometiendo muchos errores la rutina ya no desinfecto el volante del carro ya no me checo la temperatura me estoy acostumbrando a vivir así pero es malo se desgastó la alerta se desgastó la alerta y desafortunadamente el desgaste nos pega a los altillenses sobre todo en el peor momento de la pandemia para nosotros estuvimos alerta cuando la situación era Monclova y después Torreón pero cuando la situación es altillo ya la alerta se relajó la verdad es que yo le pido al público que no sea rutinario que no confíe en nadie en nadie ni en su esposa mi esposa por cuestión de su cumpleaños por cuestión de su trabajo ha tenido contacto con mucha gente yo le pido que se cuide se cuida mucho pero la rutina nos mata entonces hay que tener mucho cuidado que pasó con Bruno que lo fueron a echar al lago de la deportiva al lago de la deportiva ya está Bruno recuperando se traía ahí como una lesión en su alita leve como que un golpecito en el ala es lo que mencionaron y que va a comer los peces infectados de ahí ahí está Bruno los peces apestosos de ahí de la deportiva este pelado se la aventó no sé pues desde el golfo acá son 300 kilómetros volando ¿verdad? decía el veterinario que lo atendió de la SEMA que es probable que ven incluso en una ruta migratoria desde Canalá buscando llegar al lago de la ciudad deportiva y alguien oye cayó en el peor en el peor lugar hace cuenta Guadiana en el Tierra Santa pero no es temporal él va al sur del continente eso es lo que comentaban los de la Secretaría de Medio Ambiente no me diría con qué erica esa lo tratan muy bien oye este no 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 se va a recuperar muy rápido mira pues si ese animalío picudo sobrevive al lago va a sobrevivir a cualquier cosa ya va a poder llegar a cualquier lugar lo del ala es lo de menos dice usted la lección que trae quizá fue una buena idea porque hay pescados pero pero todos tóxicos mano en la presa de gaviones hay peces en todas las presas hay pues vayan a ir a la presa de gaviones aquí a Palo Blanco la que está allá en Juárez también si hay peligros yo digo porque es aguas arriba la presa de gaviones es aguas arriba y este es aguas abajo y estancadas no ya se trajo todo el mugrero de saltillo entonces yo lo hubiera soltado allá en la presa de gaviones pero no sé si hay alimento exactamente hay quien lo cuida porque aparte lo tienen de volver al área de silvestre que se recupere y se vaya solo las notas de la semana con quien voy a empezar pues el importante es abordaste ya dos coincidimos con el tema de Dimitri y del abandono a menores de edad de niños abandono con fallecidos y abandono sin fallecidos tres durante esta estas dos semanas los gemelitos la niña que están investigando si fue violada y por quien y que falleció por un feminicidio y el bebé de Ramos Aispe una cosa fíjate que a nosotros nos escribían Marcos ahorita comentabas tú el tema de las mamás y todo este tema social de las redes sociales y la calentura que porque no hay otra forma de llamarlo la calentura de la edad la calentura de que ha existido toda la vida pero nos comentaban unas personas el papel del hombre y nos decía una mujer una mujer que nos escribió ayer nos decía el papel del hombre decía ellos abandonan nueve meses antes no 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 culpen al hombre digo lo digo en serio si vi la declaración de la señora de salud y esperanza ¿sí? este es un tema de educación de moral y eso te lleva mínimo al sexo seguro ¿sí? yo no culparía al hombre porque ¿con quién? platicaba yo con una persona y hablábamos de la depresión posparto que abandonó la vida y me dijo esa persona no 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 es la calentura que andan aflojando por todos lados algunas hasta cobrando ya no hayan que ser con los bebés porque no saben ni quién son siento que tú lo acabas de decir es la calentura ya tranquilas nomás ve cómo se visten o sea de plano cuando yo era joven como tú las películas de ficheras las muchachas que salían en las películas de las ficheras Sasha Montenegro y la princesa Yamal y Lin May se vestían más recatadamente que las muchachas de ahora o sea digo a lo mejor me escucho como un viejo pero yo a mi hija no le dejaría salir así como salen ahora la calentura digo igual que nosotros todos somos calientes nomás que la educación nos permite controlar es la responsabilidad de ambos siento yo o sea es la educación como dice desde la casa tienes que ir diciendo si vas a ser responsable para ser activo sexualmente también tienes que ser responsable de las consecuencias y de lo que puede pasar si llegas a salir embarazada con quien te acuestas exactamente tú abandonarías un hijo o desde luego cayó no y un día mi esposa me cayó en la casa y me dijo fui con una bruja a una hechicera y me dijo que tenías otro hijo o sea aventando el anzuelo Benito aventando el anzuelo a ver que resultaba esto fue hace muchos años hace como 30 años me aventó el anzuelo me dijo me dijo la bruja que tú tenías un hijo le dije nomás pregúntale donde porque yo voy y lo recojo claro si yo no sé donde pude haber dejado un hijo porque los hombres a veces no sabes tú que pasa la madre si siempre va a tener el bebé y le dije no mira ahora vas de nuevo y le preguntas donde para ir por el niño o sea yo no pudiera soportar que mi hijo viviera sin padre claro pero es educación ahora yo sé y siempre supe joven y soltero con quien me acostaba yo exactamente la responsabilidad también de nosotros como como hombres de ser responsables de saber con quien estás activamente sexualmente activo y saber este bueno donde posiblemente no puede puede ser todo el mundo se pregunta hasta la mamá como fue que abandonó al niño y como fue que no avisó a la muchacha y como fue que no se dieron cuenta 9 meses digo yo soy conocido un caso también que nunca dijo la muchacha que estaba embarazada y resultó que si estaba cuando están muy jovencitas tal vez no sé si no se puede ocultar un poco más o piensen que a lo mejor están ganando un poquito de peso pero si hay otros síntomas que la mamá sobre todo si viven en la misma casa son notorios yo tengo un amigo en Agujita bueno ya murió el filósofo de Agujita Confucio se llamó y decía piensa mal y acertarás cuando todo el mundo se pregunta ¿cómo fue que la mujer hizo eso? ¿cómo fue que abandonaron a los gemelos? tengo una palabra una respuesta de una sola palabra drogas vayan y háganle un antidoping a la mamá de milagritos de Mitre ya sabemos drogas drogas ahí sí ahí está la voy a encontrar precisamente con drogas fue por lo que lo tuvieron al principio claro sí ahí también siento yo que necesitan licenciado la responsabilidad buscar a la mamá drogas sí están hasta el tronco de cristal vayan y hagan un antidoping a la Wendy a ver qué tal Wendy ahora el tema Mitre que comentabas Marcos también la responsabilidad de esta persona de la mamá de la niña de meter a su casa darle la confianza de meter a su casa a un hombre que ya tiene antecedentes públicos más los privados esos quién sabe a cuántas mujeres más o a cuántas personas más haya agredido pero públicos al menos hay uno del año pasado de cuando golpeó a esta mujer en el hotel su amante en un hotel acá al norte y mete a su casa a un hombre que estuvo en el penal por violencia intrafamiliar de la que resultó culpable que lo perdonaron porque salió del penal porque lo perdonaron le quitaron el brazolete lo perdonaron por la violencia y lo mete a su casa donde tiene a una niña menor de dos años mira ahí también hay que tomar en cuenta una cosa a la niña según lo dijo el licenciado Lazo que es el delegado sureste la niña tenía huellas de haber sido maltratada la niña tenía un año nueve meses yo creo que el legista puede determinar también desde cuándo esa niña era maltratada sí porque al parecer Sergio solamente tenían ellos tres meses de relación en alguna de las notas que presentamos escuché que tenían tres meses de relación sí y si la niña ha sido constantemente maltratada es porque fue la madre o sea es decir o el otro amante que tuvo la madre o el anterior o quién sabe con cuánto se haya revolcado esa persona ahora por alguna razón también está no ha ido a presentarse a declarar el que nada debe nada teme pues esta debe temer mucho pero es un buen punto que acaba de señalar la cronología la responsabilidad de una mujer que sabiendo y no por responsabilizar al género este es este caso en particular como tú lo dices los hechos son sagrados es este caso es esta mujer la responsabilidad que tiene de haber metido a un hombre con antecedentes de violencia intrafamiliar al hogar de su hija ella ella ya está grande ella puede decidir y ya puede ir a poner una denuncia o aguantarse los golpes o aguantarse las drogas o aguantarse lo que quiera pero mete a la casa con su niña a este hombre no mira simplemente la conducta ahora imagínate que Dios no quiera que a ti te maten como reaccionaría tu padre como reacciona una madre ante el asesinato de su hija más si es una bebé es anormal que la mujer ni siquiera haya exigido justicia por la muerte de su hija si matan a tu niña y le meten algo en la vagina al año nueve meses yo no yo no sería capaz de soportarlo yo iba y mataba al güey ese no es la reacción definitivamente hubiera sido de enojo de frustración de ganas quieres que se haga justicia quieres buscar al culpable quieres que lo castiguen vas a estar así sentada y bueno lo siento mucho nosotros comentábamos analizábamos incluso en un corte comercial del noticiario hace como dos o tres días el tema del mensaje que ella publica en facebook una cosa timorata que si la hubiera puesto no hubiera hecho la diferencia realmente pues es que porque no exigió justicia no exigió explicaciones no ha ido para con las autoridades no reclamó no reclamó ni siquiera a Dios verdad porque la primera reacción del humano es por qué Dios por qué yo Dios y luego ya reaccionas de otra forma las fases del duelo pero la mujer ya está tiene la sangre muy fría o sea tiene la sangre muy fría eso lo dijo muy claro las fases del duelo en esa fase ella se veía como la aceptación o sea ella ya lo había aceptado ya estuvo de acuerdo ya pasó ya lo analizó lo procesó y lo aceptó o sea no se de un día para otro de un día para otro ahí lo dijo muy claramente yo creo que eso lo nota la semana la violencia contra los menores el abandono a los menores pero bueno vámonos a un corte y regresamos con más casos no se vayan todos queremos que se acabe la cuarentena pero nadie quiere que se acabe el agua en estas semanas se ha disparado el consumo de agua y en Saltillo dependemos del agua de la lluvia y como sabes es poca si seguimos así nos la vamos a acabar ahora más que nunca valorala cuídala en Aguas de Saltillo estamos contigo Domingo los aspectos básicos de cómo funcionan las cosas se explican de manera simple explorando el mundo natural conozcamos cómo se desarrollan los inventos hechos por el hombre y su lugar en nuestras vidas Dentro de las cosas serie documental que nos enseña cómo funciona nuestro mundo adéntrate todos los domingos a las 9.30 de la mañana en Telesaltillo la tele diferente la historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo nosotros se las contamos ¿has visitado el mirador de Saltillo? fue construido en enero de 1847 como fuerte militar por soldados del ejército estadounidense durante la intervención americana originalmente era de adobe pero en 1977 fue parcialmente demolido y cubierto para levantar la actual plaza Telesaltillo la tele diferente de lunes a viernes la ambición la codicia el miedo la traición y el amor conjugados pueden convertir al negocio del narcotráfico en un verdadero y peligroso infierno el cártel de los sapos de lunes a viernes a las 7 de la noche solo aquí en Telesaltillo la tele diferente no te puedes perder ser humano todos los sábados a la una de mediodía aquí por tu canal diferente Telesaltillo canal 10.1 de televisión abierta ser humano es un programa de concientización humana donde tocamos temas de interés social y de reflexión recuerda sábado a la una de mediodía por Telesaltillo tu canal diferente 7.25 18 grados la temperatura y siguen llegando mensajes ya se está comunicando nuestro público y hay preguntas y hay muchas opiniones sobre el tema de los que hemos estado hablando aquí responde Rosalío a ver dice totalmente de acuerdo con eso señor Soriano merecen un castigo fuerte como si como si sabía lo que hacía cuando se metió con el papá de la bebé esto en caso en el torno al caso de la bebé de Ramos Arispe abandonada es que miren Marcos ahora hay opciones un condón papá desde el condón desde el DIU desde dárselo a la PRONIF y entregarlo al DIF hay opciones antes de dejar tu hijo por más que le estés pidiendo disculpas ahí le va esta frase para el reportero urbano y su clip a ver mastúrbate para que se te baje la calentura que les hagan un reportaje Saúl ¿cómo se llama el otro? Ricardo Ricardo ya sé que me van a poner en su compendio semanal que se masturben un consolador algo sean felices es sano ¿lo recomiendan los sexólogos? claro oye ¿por qué las gringas se divorcian de los gringos con la mano en la cintura? por el amigo en el baño que dice Carmen García por el amigo en el baño o sea estamos hablando de cosas digo así ¿por qué no hacemos un programa de sexología de cosas con un tipo con el que no vas a volver a ver? condón sexo seguro nada más tú dices los otros métodos pero es un condón y te evitas tener un hijo andarnos con él en nueve meses meterlo al patio tener al bebé o sea es un desmadre por un palo o sea la prevención ante todo hay que prevenir buenos días desde Matamoros Tamaulipas saludos Matamoros Tamaulipas hola buenos días Marco ¿dónde puedo adoptar un perrito de raza pequeña? ándale con mi amiga Claudia Leza en Amor por los Animales busca la página de Por Amor a los Animales de Ramos Arispe hay muchos perritos y hay muchos bebés chiquitos y este por ahí puedes adoptar llévate dos los perros son manada necesitas dos no un bebé uno chiquito dos chiquitos los más chiquitos cuando son cachorros más necesitan cuando son cachorros más necesitan claro claro se necesitan tenemos dos semanas con este bachecito calle Pascual Orozco y Francisco Munguía Colonia Paraíso ayúdenos a reportarlo mira qué chiquito ahí está el bachecito eso es en la Colonia Paraíso mira le prometo porque el alcalde me lo prometió a mí que le iba a resolver los problemas al público de este programa hoy mismo si no es que este fin de semana el alcalde ¿esto es en Santillo? Paraíso Paraíso sí aunque mi amigo Chema Morales de Ramos también es un hombre muy serio y también es muy trabajador no sé si es Santillo Ramos pero ese rollo queda listo esta semana este fin de semana muy bien échale Asunto ¿dónde puedo denunciar a mi vecina que se la pasa molestándome con que va a subir un video íntimo que tengo con ella yo no quiero perder a mi esposa ándale íntimamente Soriano este sería también como para pues es que caso para ese programa ahí está la ley la ley mira mira cuando uno está casado ¿cuántos años tienes de casada amiga? porque si tienes más de 10 15 años es porque hay mucha afinidad entre tu esposo y tú quizá lo que no hay es confianza entonces yo aceptaría como hombre más que tú vengas conmigo y me digas fíjate que tengo soy eh vi curiosa y me curioseé con la vecina y trae un video ahí que amenaza con dar a publicar este vente te invito un trío o sea vamos a darle tú y yo juntos igual el varío le entra o sea eso es lo primero que yo fuera mujer haría eh segundo ve a la fiscalía y denúnciala por amenazas ¿no? pero igual si son felices los tres hasta cuatro dice Maluma hay una que se llama la ley olimpia échale que aplica aquí en Coahuila que es muy serio ¿verdad? se pone con la ley olimpia y todo es que ha funcionado en otros casos al menos la policía cibernética ha bajado esos esos videos pero bueno cuando el daño ya está hecho mira lo mejor va a ser va a ser sincerarse yo creo que hay que sincerarse y mira yo creo que hay que ser feliz mira yo me pongo a pensar a mí ¿cuántos años me quedan a mí de vida? a mí pues usted viene de una familia eh longeva sí pero pero ¿cuántos años más Dios? uno se puede morir en cualquier momento sí y más ahorita entonces pues hay que ser feliz la neta uno no viene aquí a sufrir entonces si tú eres feliz con las mujeres si eres lesbiana o simplemente eres bisexual pues vive ese rollo sé feliz a costo de lo que sea no le tengas miedo a tu esposo ¿no? ¿cuántos divorciados hay? ¿o no? ¿de qué se ríe usted? no está de acuerdo en eso estoy de acuerdo hay que ser felices venimos a ser felices a la tierra hay que ser felices con responsabilidad ¿a quién a quién demonios le llama la atención ya salir del clóset? o sea ese ya está pasado ya salió ya sabía ya sabían ahí está su su consejo y su recomendación a los muchachos que ahorita todavía no salen del clóset allá arriba mira mira y acá abajo también se les se les deshace la vida para enfrentar a sus padres y decirles cuál es su condición de género ¿ok? lo más seguro es que el padre los padres les digamos ya sabíamos mi hijo sé feliz sé papá lo pensé 10 años 20 años soy gay ya sabía mi hijo desde que naciste ahí está nosotros nos hacemos locos solos tranquilo la vida la vida es bella hombre lleguele que le engañaste con tu con tu vecina no hay bronca todavía fueron pelados es otra cosa es como una mujer a ver imagínense que usted su novio lo engaña a usted con otro hombre no pues no prefiere que fuera con otra mujer con nadie licenciado yo en lo particular ni con hombre ni con mujer usted no aceptaría ningún engaño no ¿tú? yo qué aceptarías algún engaño yo tampoco ¿no? no bueno les falta vivir mucho no sean orgullosos nos vemos en unos años no sean orgullosos miren la vida nos va a enfrentar a múltiples situaciones y hay que que prevalezca el amor y la felicidad yo estoy de acuerdo con López Obrador paz y amor si el pelado si andas con la vecina igual fue un deslizo una cheva y todo ¿verdad? explícate se le hizo fácil explícate con tu pareja fue un se me hizo fácil ahora mándame el video para ver si es muy duro hay que igual lo monetizas y o te va como a mí ¿verdad? que me quisieron destruir y termina siendo un comercial ¿no? o sea piensa la Kardashian se hizo famosa por un video así y toda la familia no nada más ella toda toda su familia toda su su descendencia hay millones de views en TikTok no te apures hombre pasa nada nomás monetiza el video es todo hay un mensaje más no es cierto la ley olímpica es cierto vete a la fiscalía yo le hago bueno vete a la fiscalía vete a la ahora si ya en serio no se olvide la ley olímpica ya en serio vete a la fiscalía y denuncia punto esta persona me está amenazando con esto ahí estas son las pruebas necesito una conciliación ¿verdad? antes de que ocurra yo no sé por qué motivo te esté extorsionando es porque la dejaste igual es porque te pide dinero ¿por qué podría ser? pues por esas dos principales ¿cuál es el fondo? pues el fondo es el tema de la ley el tema del es el fondo para mí yo digo que para ¿cómo no se dio cuenta que lo estaban grabando? o sea ya casi le das al fondo el fondo es no te grabes exactamente no te grabes no lo permitas es que nomás es para nosotros dos no no te grabes oye luego hasta en los baños ponen le ponen a las mujeres ha sabido que hay casos en los que hasta en el baño ponen cámaras ocultas no te grabes todo lo que está grabado fotos, videos nunca sabes hay gente que le gusta pues entonces ya sabe a lo que se expone es como el hecho de tener sexo no seguro con alguien sabes que el mínimo te da gonorrea o te pegan los chatos y en el peor caso sida no te grabes usa condón no salgas de casa vámonos a un corte y regresamos porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados estuvimos en casa pero jamás encerrados los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar la definición de la palabra héroe cambió para siempre y ahora existen mil formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México México saldrá adelante el BT está de tu lado mi chiro es de panadería y llevamos 28 años lo invertí un poco en producto y para poder tener medios de seguridad para atender a mis clientes si hay poder adquisitivo en los barrios pues desde luego va a haber en todo el país ocupamos para pagarle a los trabajadores no dejarlos sin que lleven sustento a su casa el gobierno ha apoyado a los empresarios solo que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena investigar e informarnos Gobierno de México Desde muy temprano la gente quiere saber lo que pasa en su comunidad de una forma diferente con un compromiso con un compromiso veraz con la información transmitida con la verdad y el bien común como ideas rectoras del periodismo con un respeto por los derechos de la audiencia a estar informada Telesaltillo la tele diferente Quédate en casa solo así evitaremos el contagio por coronavirus aprovecha el tiempo en casa para desinfectar tu ropa al lavarla utiliza agua caliente y agrégale un poco de bicarbonato de sodio Quédate en casa con medidas oportunas nos protegemos todos Un mensaje de Telesaltillo la tele diferente A las 11.30 de la mañana se enciende su televisor en Fuego en el Viento Los mejores grupos videos y entrevistas de sus artistas favoritos y además mucha diversión y comunicación en vivo Siempre te contesto De lunes a viernes a las 11.30 por el día En Telesaltillo La Tele diferente Bueno, tenemos llamadas échale mi amiga Buenos días ¿De qué sirve que tengamos derechos humanos si la dependencia no tiene la facultad de obligar a las autoridades a cumplir con las recomendaciones que se les emiten? Como en mi caso que hace tres años presenté una queja en contra de policías estatales y a los dos años se le recomienda que se nos repare el daño y hasta ahorita ya casi un año la autoridad no ha querido reparar el daño o sea la Secretaría de Seguridad no ha querido reparar el daño y en derechos humanos dicen que ellos no los pueden obligar ¿Qué puedo hacer? Ayúdenme por favor O sea ¿Te preocupa más el dinero o cómo te repararían el daño? ¿De qué daño estás hablando? No menciono Yo porque para que el reclamo sea que no reparan el daño es porque es lana Sí Sí O sea si fuera restaurar tu honor o hacer una aclaración de algo yo creo que no haría lo mismo entonces debe ser una reparación económica Económica Está más lo único que menciona aquí es que es un caso de reportó a las autoridades reportó perdón a la policía estatal pero no menciona ¿Por qué? El tema aquí el tema aquí es que es como un pasaporte la recomendación de la comisión para ir y demandar en un juicio civil entonces mira aquí está me está dando razón la comisión y quiero que me reparen el daño y arrancas un proceso civil para daño por moral vamos con Saúl que está con Noé Ruiz de San Alredo Saúl buenos días ¿Qué tal Marcos? Muy buenos días pues como ya lo comentas me encuentro con Noé Ruiz Malacara quien es el presidente de la organización San Alredo de la comunidad LGBTI y pues bueno él nos va a platicar un poco acerca del evento que se llevará a cabo el día de mañana la invitación a la gente al público en general y la modalidad como ha cambiado pues este esta tan tradicional marcha aquí en Saltillo Noé muy buenos días Muy buenos días gracias por el espacio el día de mañana tenemos una caravana esto pues como dices nos ha obligado a cambiar estas formas ahora pues va a ser no va a ser de forma presencial y caminando por las calles sino va a ser en coche a través de un coche vamos a hacer esta pequeña manifestación esto en el contexto de los ataques o percepciones que se han dado en contra de la población LGBTI y que han puesto en manifiesto la discriminación no solamente en Saltillo sino en todo el estado a partir de que se hace la denuncia en contra de Parque Centro empiezan a salir más casos no solamente en Saltillo sino también al interior del estado entonces buscaremos que a través de esta pequeña muestra pues la gente pueda sensibilizarse y va exclusivamente para los lugares públicos que han discriminado de una u otra forma a nuestra población este es el tema central lo que se va a manifestar el día de mañana la discriminación en los centros sí este este se va a centrar en este sentido porque estamos viendo y estamos investigando este tipo de situaciones y vemos que es por parte del personal que a veces se toma o se adjudica el poder decidir quién puede entrar quién no puede entrar o si ya están adentro pues poderlo sacar del espacio ¿cuántas personas se tienen confirmadas hasta el momento para asistir el día de mañana a la marcha? nosotros tenemos ahorita 35 coches que ya han confirmado entonces esperamos que a partir del anuncio pues esto vaya a crecer un poquito más y que podamos tener más o menos 50 coches ¿la hora? ¿el lugar de salida? la hora de reunión será a las 4 de la tarde en la lateral de Valde Sánchez de la Margarita Masa de Juárez de ahí partiremos hacia el norte por Beca Ranza hasta llegar al estacionamiento de Galería Saldillo perfecto Marcos bueno pues ahí está la información a partir de las 4 de la tarde hay un costado de la Margarita Masa de Juárez que preguntabas bueno pues para la invitación a la gente bueno pues ahí está extensiva la invitación Marcos hoy te voy a pedir Saúl que al menos en este programa estés muy en contacto con Noé para lo que se le ofrezca a la raza darlo a conocer de esta forma tenemos que generar una nueva cultura en nuestra sociedad y yo nada más le pregunto a Noé voy a ir yo contigo ya traes 36 carros a ver Noé explícale a la gente que está viendo este programa que pasó en Parque Centro bueno en Parque Centro unos compañeros fueron discriminados porque se tomaron de la mano una pareja de hombres gays se tomaron de la mano los guardias de seguridad de Parque Centro les dicen que no las parejas homosexuales no se pueden tomar de la mano porque eso es parte del reglamento un reglamento inexistente y que la orden viene de más arriba entonces el problema no es el que se tomarán de la mano sino la forma en la que a los compañeros les dicen que las parejas homosexuales no pueden tomarse de la mano y que las parejas heterosexuales lo pueden hacer inclusive se pueden besar y no hay ningún problema pero que la orden viene de más arriba y que la orden del reglamento marca que parejas homosexuales no pueden tomarse de la mano bueno este proceso ya está en la comisión estatal de en contra de discriminación ¿verdad? recordamos al público ya está en la dirección de igualdad y en esta semana nos avisaron que se le dio entrada a la queja por encontrar algunos elementos discriminatorios y ya se hizo la ratificación de la misma y hasta agosto este tendremos el siguiente paso que pudiera ser una audiencia de conciliación o bien seguir el proceso hasta la implementación de una multa bien ok mi amiga ahí de la comisión el gobernador son muy responsables con ustedes también los aprecian y creo que va a ser favorable para ustedes pues una resolución nos vemos mañana entonces allá a las cuatro claro que sí a las cuatro en la margarita sí ok la margarita la cita es a las cuatro y la salida va a ser a las cuatro treinta ok ok yo voy te garantizo que yo voy yo y mis perros y Saúl para que haga la nota también ahí vamos a hablar y Saúl vale el cofre es que tenemos que apoyar tenemos que apoyar claro esas son las mejores causas sociales yo no toleraría que alguien me discriminara por traer marcapasos a nadie por ninguna razón por ser un adulto mayor por ser una mujer por ser chaparrito por ser de color por a mí me pasó una vez en Londres en frente de Harrods hay un Burberry un Burberry y entré a Burberry me acababa de dejar del avión venía yo imagínate un viaje de doce horas todo desvelado sucio como sea y entro a Burberry porque iba a comprar una cosa mi hija y mi hija se mete y yo me quedo abajo esperándola para pagar y una de las dependientas le grita a la cajera de la tienda le dice ¿qué le pasa a estos parias que que creen que aquí los vamos a atender? pero se lo dijo viéndome a mí sentí fue la primera vez que alguien me discriminó me sentí tan mal tan mal sí se siente muy feo con tanto coraje que le menté a la madre en inglés en británico en español o sea dije ¿qué te pasa? o sea lamentablemente pues así es Inglaterra son terriblemente discriminativos bueno Saúl Noé nos vemos a las 4 de mañana no se raken nos vemos el día de mañana órale yo apoyo mucho a San Enredo en Twitter en redes sociales yo le doy vuelo a sus cosas muy bien tuvieron recientemente como una serie de entrevistas y estuvieron comentando y me pareció muy interesante fíjate una donde no recuerdo ahorita los nombres de dos dos transvestis que participaron pero ya son adultos mayores y estaban comentando que ellos aparte de la discriminación por ser transvestis por ser homosexuales también por ser adultos mayores que ya no les daban oportunidades de trabajo dice si para un transvesti joven le cuesta trabajo conseguir un empleo para ellos que ya son adultos mayores todavía es más mucho más yo estaba ayer o antier vi la película de Dallas Buyers Club el club de los con Matthew McIntyre de los desahuciados el club de los desahuciados el club de los desahuciados como como sufren o sea discriminados hasta en términos médicos no 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 vamos y participemos en esa en esa caravana nos vamos a un corte regresamos con una nota muy padre que hizo aquí mi amigo Rosalío sobre la posibilidad de hacer ventiladores respiradores mecánicos aquí ya en Saltillo tenemos capacidad para eso y más es un homenaje a todos los trabajadores saltillenses no se vayan en Colegio Vizcaya o al whatsapp 844-419-3421 se gente Vizcaya todos queremos que se acabe la cuarentena pero nadie quiere que se acabe el agua en estas semanas se ha disparado el consumo de agua y en Saltillo dependemos del agua de la lluvia y como sabes es poca si seguimos así nos la vamos a acabar ahora más que nunca valorala cuídala en Aguas de Saltillo estamos contigo lectura de cartas profesor Rafael trabajo 100% garantizado la solución que estaba esperando experto en amarres retiro de envidias y fuerzas negativas limpia de aura teléfono 844-588-9268 u 844-293-0933 discreción y seriedad absoluta resultados en pocos días de lunes a viernes la ambición la codicia el miedo la traición y el amor conjugados pueden convertir al negocio del narcotráfico en un verdadero y peligroso infierno soltame guajita que yo quiero acabar con este perro el cártel de los sapos de lunes a viernes a las 7 de la noche solo aquí en Tele Saltillo la tele diferente ya son las 7 con 50 de la mañana 18 grados centígrados como decías Marcos antes de irnos al corte comercial la industria saltillense de esta región ya está en posibilidades incluso es Ramos Arispense donde se encuentra esta empresa esta fábrica ya está en posibilidades de construir ventiladores en el mes de marzo de este año que estaban en los picos allá en Europa en España sobre todo la empresa Seat la automotriz inventó inventó unos respiradores parecidos a esos que está usted viendo en pantalla respiradores mecánicos de emergencia es decir no sustituyen a los de terapia intensiva pero en lo que se desocupa una cama te pueden ayudar con un paciente te pueden salvar la vida te pueden salvar la vida exactamente entonces estos ingenieros cuando les anuncia el subcomité de salud regional de la región sureste que tienen que cerrar sus fábricas tienen que irse a hacer el home office y todo ellos dicen bueno nosotros tenemos que buscar una manera de proponerle algo al gobierno para apoyarlos y se encuentran este prototipo que dejó abierto la empresa Seat y ellos le hacen algunas mejoras para poder implementarlo aquí en México conseguir todo el acero inoxidable las válvulas los globos que se necesitan en fin lo consiguen lo hacen suyo y pues resulta este prototipo ellos ya se lo presentaron a Jaime Guerra que es el encargado del subcomité de la región sureste y fueron incluso asesores médicos intensivistas a checarlo si les puede funcionar de emergencia en las ambulancias para transportar a pacientes con problemas respiratorios propios del COVID-19 y para aguantar a los que estén agravándose y no haya camas entonces dice nosotros por ejemplo los ingenieros el que me dio la entrevista se llama Alejandro Treviño que es el gerente de proyectos de esa empresa de Mecatrónica Integración me dice nosotros podemos producir 15 a la semana pero si el gobierno quiere podemos empezarlos a producir mañana si el subcomité dice ya no hay cama necesitamos que nos ayuden mañana podríamos empezar la producción y lo dejan abierto para que otras empresas más grandes con mayores recursos puedan producir incluso más entonces hay capacidad hay como dice el comercial hay talento pues a lo mejor lo presentó de un lado equivocado porque yo se lo hubiera presentado al secretario de salud de una vez al secretario de salud o al gobernador gracias a tu nota ahora el gobernador se va a enterar de esto y seguramente se va a enterar también el secretario de salud no lo digo en detrimento a Jaime Guerra pero él es empresario un médico lo ve diferente y un gobernador mucho más claro si tenemos la posibilidad de tener un aparato así con partes me decía 100% mexicanas eso es fantástico ¿sabes cuánto cuesta entre 40 y 50 mil pesos producir? no me diga más ya no tenemos que ir Rosalio te felicito por ser tan buen periodista ese tipo de notas son muy buenas muy buenas porque nos sitúan perfectamente en qué somos en qué que podemos enfrentar las cosas como saltillenses como ramosarispenses y que somos de primera clase mundial ¿verdad? hay ingenieros hay ingenieros hay ingenieros ustedes pídanle ya nos vamos ya va a ir a su tierra este fin de semana no creo a Nueva York este fin de semana Guadiana los chicharrones Guadiana ya nos vamos muchas gracias por habernos acompañado ya saben nosotros regresamos mañana en punto de las 7 de la mañana pero Soriano está aquí desde las 6 y media de lunes a viernes ahorita ya está listo Chuchuy para entrar al aire y también nuestra amiga Edith Mendoza alguien tiene que trabajar alguien de ustedes y Chuchuy también calle de las Américas tenemos una gran promoción para ti inscríbete gratis pagando solamente el 50% de tu primera mensaje